¿Qué pasa pecero? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eres de esas personas que quiere cada día un vídeo en el canal el cual estás suscrito? ¿Eres de esas personas que le gusta mirar directos de horas y horas y horas? ¿Te gusta Clash Royale? ¿Te gusta Fortnite? Pues peceros, mi canal es un canal donde cada día voy a hacer directos de Clash Royale con torneos gratuitos para todos vosotros. Y de vez en cuando, pues sí que es verdad que hago algún directo de Fortnite, ya que es un juego que me encanta, que os gusta y que además tiene muy buen apoyo. Así que peceros, lo tenéis muy fácil. Si os gustan estos dos juegos, Clash Royale y Fortnite, si os gustan los vídeos diarios, los directos de 3, 4, 5 y 6 horas cada día. Si os gustan las gemas gratis, si os gustan los torneos gratis, si os gustan las cosas graciosas, la buena música y las cosas espontáneas, este es vuestro canal. Así que peceros, recordad de dejar siempre un like en todos mis directos para tener más torneos gratuitos. Y sobre todo suscribiros activando la campanita para no perderos nunca ninguno de mis vídeos ni ninguno de mis directos. Así que peceros, nos vemos próximamente en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!